¡Alicate y chilindronen! ¿Cómo se llama la parte del cuerpo que sujeta la cabeza al tronco? ¡En el cuello! El cuello, así se llama la parte que une la cabeza al resto del cuerpo. El cuello, claro. Joder, en chilindronco, ¿cuánto sabe usted? Así es, alicate. ¿Y qué poquico sabes tú? Sí, es verdad. Hay tantas cosas que no entiendo. ¿Quieres que te explique, por ejemplo, qué fruta nos da el perol? No, lo que quiero saber es... ¿Por qué la gente mayor siempre decís que en la juventud de ahora no tenemos valores, ni respeto, ni sabemos divertirnos? ¿Por qué la gente mayor siempre decís que en la juventud de ahora no tenéis valores, ni respeto, ni sabéis divertiros? Sí, la gente mayor critica a la gente joven siempre. Pero eso es muy fácil. Te lo explicaré. Vale. ¿Al hora? Sí. Recuerdo cuando yo era mucho más joven. ¿Ha sido joven? Con mucha energía y con vitalidad. ¡Eso en tono! Comía de todo y nunca me engordaba. ¡Jo, qué suerte! Y ligaba con chaval a escantidón. Sí, pero los jóvenes de ahora también hacemos eso. Sí, pero yo ya no. Voy cumpliendo años y ya no ligo nada. ¡Entiendo! Y me empieza a subir el colesterol. ¡Ay, lo siento! Mientras tanto tú tan joven y tan sano. ¡Bueno, sí! Viviendo sin ninguna preocupación. ¡Eso es verdad! Porque soy mayor es que me jode mucho. Ver a gente mucho más joven que yo. ¡Ahora lo entiendo! Porque soy mayor es que me jode mucho. Ver a gente mucho más joven que yo. ¡Un momento! Entonces nos criticáis por una cuestión de envidia. Pues claro. Sí, pero yo no tengo la culpa de que usted sea mayor. Ya, pero con alguien tenemos que pagarlo. ¡Venga! ¡Qué justicia! Efectivamente. Por eso siempre te digo. Te van a joder igual. Así que canta, canta, chaval. ¿Vamos juntos? No, lo siento. Es que he quedado con unas amigas mías que están aquí de Erasmus para irnos a bañar al río. Pero, ¿llevas bañador? ¡Bañador! ¡No nos hace falta! ¡Nos bañamos en pelotas! Porque soy mayor es que me jode mucho. Ver a gente mucho más joven que yo. Porque soy mayor es que me jode mucho. Ver a gente mucho más joven que yo.